Hoy me acompaña en negocios Claudia Betancourt, ella es la directora ejecutiva de Biointropic, una compañía dedicada a la innovación, a los negocios, pero sobre todo en temas de biodiversidad y biotecnología. Por eso está aquí con nosotros. Bienvenida, qué bueno que esté acá. Muchas gracias por la invitación. Y cuéntenos inicialmente Claudia, ¿cómo nace? ¿Quiénes la conforman? Ustedes vienen trabajando como una alianza hace varios años hasta que deciden que se van a conformar ya, en este caso como corporación. Ok, sí. Nosotros nacemos hace ya más de cinco años, en el 2008, integrándonos en una alianza entre universidades y empresas con el fin de dar valor agregado a la biodiversidad colombiana y promover proyectos de investigación y desarrollo en temas de biotecnología. Nacemos con ese espíritu, integrar grupos de investigación, alrededor de 17 grupos de investigación e integración con empresas para dar valor agregado. Ya en el 2014 decidimos apostarle a crearnos como una corporación porque lo que hemos visto es que tenemos una capacidad muy fuerte en Colombia en temas de investigación y desarrollo, pero la fortaleza a la que nos tenemos que propender es a que muchos de estos desarrollos lleguen al mercado. Entonces ya bien Tropi como corporación entra a ser una entidad que apoya hacer aceleración de ese tipo de negocios para su puesta en el mercado. Claudia, hay algo y es que permanentemente se ha hablado de la importancia o la necesidad de esas alianzas público-privadas, de la academia con la empresa, con la universidad también. ¿Cómo lograr entonces eso para que ustedes estén hoy hablando el mismo idioma y que estén buscando potencializar esos negocios? Sí, mira, nosotros nacemos como universidades y empresas como socios fundadores, pero incluso tenemos aliados, aliados locales y nacionales. Dentro de los aliados locales tenemos de respaldo como una entidad como un Ruta N, a una Cámara de Comercio, a una Agencia de Atracción de Inversión, la misma Gobernación de Antioquia y a nivel nacional hemos estado más alineados con entidades como el Ministerio de Comercio dentro de su programa de transformación productiva, trabajamos muy de la mano con la ANDI y son todas estas entidades que están trabajando en promoción de exportaciones o de inversión o de fortalecimiento empresarial con las que empezamos a hacer un trabajo conjunto para que haya finalmente ese acuerdo entre empresas, investigación y gobierno para potenciar nuevos desarrollos. ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes deciden, dan ese sí, vamos con esta corporación? Bueno, estamos integrados por universidades de la región, o sea, empezamos acá en Medellín, pero no nos limita solamente a trabajar en el departamento y empezamos con universidades privadas como la Universidad de AFIT, la Universidad de Medellín, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Universidad SES y de universidades públicas está la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Y como apuesta de empresarios que decidieron estar de la mano aquí con universidades, está la empresa Ecoflora Agro que trabaja bioinsumos agrícolas, está Ecoflora KERS que trabaja en ingredientes naturales para alimentos y cosméticos y está una compañía brasilera que se llama SuperBag, quien trabaja productos biotecnológicos para sectores ambientales y agrícolas. Claudia, denos un ejemplo, porque es importante que exista esta corporación, ¿qué es lo que puede hacer mirándola no solo desde su portafolio de negocios como tal, sino desde ese impacto que puede traer para la biotecnología y la biodiversidad de nuestro país? Sí, mira, cuando hablamos de biodiversidad, Colombia es el segundo país de diversidad en el mundo, más sin embargo, todo el mundo conoce la diversidad amazónica, y cuando decimos si la biodiversidad colombiana, ¿dónde está? Y a pesar de que tenemos cinco regiones, tenemos toda clase de climas, de medios para promover que hayan productos, especies vegetales, microorganismos, microalgas, que pueden tener un uso potencial en sectores, no lo hemos aprovechado. Y bueno, ¿y eso cómo funciona? Entonces, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿cómo puede trabajar? Estamos acostumbrados a cultivos con extensiones o con adición de agroquímicos, pero resulta que todo este tema de abuso de agroquímicos puede afectar problemas ambientales, o puede haber problemas de toxicidad, incluso de salubridad, y nuestra propuesta es sustituir eso químico por algo natural. Cuando hablamos de lo natural, hablamos de bioinsumos agrícolas, biofungicidas, biopesticidas, bioingredientes. Pero si nos vamos a otros sectores más industriales, como el de alimentos y cosmética, encontramos que en cosméticos la tendencia también mundial es que existan cosméticos naturales, o sea, que ya no sean tanto cosméticos químicos, sino que podamos empezar a encontrar, sustituir algunos por unos ingredientes naturales y que estos puedan cumplir una función especial en el cuerpo. Entonces, en el sector cosmética piden ingredientes que ayuden a temas de anti-vejez, antioxidantes, que es el tema de anti-vejez, aclaramiento de la piel, conservantes naturales, colorantes naturales, para que estos productos que no se colocan en la piel, pues al final, si no son tóxicos y aparte son naturales, pues puedan darle una bondad más en el cuerpo. Entonces, este tema bio, aunque uno dice biotecnología, es difícil de comprender cuando uno empieza a encontrar casos concretos, que incluso en tu casa puedes encontrar muchos productos biotecnológicos. El pan es fermentado y es una biotecnología, un yogur que tiene probióticos es biotecnología, un champú que tenga ingredientes naturales es biotecnología, un jabón que sea ecoambiental y biodegradable es biotecnología. Entonces, en casos así, del día a día estamos aplicando productos biotecnológicos. Claudia, cuéntenos un poco, digamos, esos aliados que ustedes van consiguiendo en la medida en que desde hace cinco años vienen trabajando, mostrándose, realmente creen ya en este tema, dicen, no, es que Biointropic no acaba de crearse como tal, puede que como corporación, sí, pero ya vienen trabajando desde hace años conjuntamente, ¿cómo lograr esa credibilidad con esos aliados internacionales y cuál es el aporte que les dan? Porque, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con cosmética y es el tema, por ejemplo, desde Francia, ¿no? Sí, mira, entre las capacidades que se ha fortalecido Biointropic, ya incluso apoyados por Impulsa y por Ruta N, nos fortalecimos como entidad aceleradora de bionegocios. Y con estos aliados hemos firmado convenios, no con centros de investigación, sino con clúster o con grupos empresariales mundiales que están interesados, que integran empresas que están interesados en ver cómo le damos valor agregado a una diversidad colombiana, a diferencia de otros países. Entonces, allí hay empresas de talla global, mundial, de marcas muy reconocidas, que incluso la semana entrante varios de ellos vienen a visitarnos, porque cada vez que organizamos esas visitas nosotros les ayudamos a hacer un entendimiento de cómo está el mercado en Colombia, cómo es el tema de la diversidad, cuáles son los permisos que se tienen que hacer, cómo podríamos apostarle a hacer proyectos de innovación conjunta entre ambos países, y ahí es donde empiezan a apostarle a recursos de cooperación empresarial o de cooperación técnica, donde le apostamos a proyectos conjuntos entre empresas, pueden ser de Francia o empresas españolas con empresas colombianas, grupos de investigación de ambos países y hacemos propuestas de desarrollo. Cuéntenos un poco lo que ustedes han encontrado de esa biodiversidad, específicamente en Antioquia. Mira, Antioquia, y yo lo comentaba, nosotros estábamos muy dados a hablar de la diversidad amazónica, pero resulta que nosotros en Antioquia y sobre todo en la zona del Urabá, qué linda, con el Chocó, es otro tipo de diversidad más pacífica, y allí hay toda una historia alrededor que uno puede potenciar y trabajar. Hay un tema interesante con Urabá, porque se están haciendo unas inversiones estratégicas con proyectos a largo plazo, incluso de zona franca, de puertos, de autopistas, que nos pueden dar mucho valor al lado de una ciudad principal como es Medellín, con capacidad de investigación y con un territorio donde se puede aplicar la biotecnología. Entonces, allí estamos haciendo trabajos. Hay empresas, incluso una de nuestros socios que es Ecoflora, está trabajando a partir de un producto de la diversidad del atrato medio que se llama La Jagua. Se sacan color azul natural, color verde, color rojo, que puede ser aplicado en alimentos, en bebidas para niños, en temas de cosmética como tal. Entonces, se hace trabajo con comunidades, se agrega valor, se sacan patentes y se hace una estrategia de valorización y explotación comercial. Muy bien. Y, a propósito, ustedes traen un evento en el que van a buscar ese, promover ese intercambio de experiencias. ¿De qué se trata? Bueno, entonces, el evento se llama, lo hemos denominado Bio3. Es un evento que integra tres espacios. Tiene que ver con un bioforo donde vamos a mostrar que hay empresas en el país que están valorizando la diversidad o empresas que entraron a este tipo de negocios emergentes como la biotecnología o de universidades que tienen... Gracias. En este caso, el otro tema es la aceleración de bio negocios, capitales inteligentes o esa búsqueda de esos fondos de inversión. Y, como cuarto, está el entretenimiento, el entrenamiento, los diplomados, los foros y el encuentro. Pero, ¿qué tan importante, para finalizar, se nos agota un poquito el tiempo, Claudia, que nos dé a entender la importancia que existe este tipo de empresas que están buscando esas cuatro aristas o esos cuatro ángulos para trabajar por la biodiversidad de nuestro país? Sí, la idea es que nos identifiquen como el mejor aliado cuando quieran hacer innovación, desarrollar un producto, un proceso y buscar diferenciar los productos que tiene una empresa con productos de la biodiversidad. O que nos busquen también para ayudarles a identificar aliados internacionales y locales para hacerles actividades de promoción a sus productos. O cuando tengan necesidades técnicas de qué requisitos técnicos debo cumplir para un mercado europeo, qué para un Estados Unidos o qué para uno latinoamericano y ayudarles a desarrollar ese tipo de productos y formulaciones. Bueno, Claudia, Claudia Marcela Betancourt, directora ejecutiva de Biointropic, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Muchas gracias a ustedes. Este es Negocios, ya regresamos. Negocios 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 Negocios